...Irenas, Laura, Laura, María... ...Va María, va la obviamente... ...Va Iris, va Alma, va María... ...Joder, que me pierdo... ...Va Laura... ...Venga Fumeru... ...Ya está, ¿no? ...Venga Cristina... ...Va Irene... ...Irene, eso... ...Y la otra... ...Lua, Lucía... ...Vamos a jugar... ...Venga Sara... ...Va Sara, va... ¡Venga, y la que va... ¡Venga, y la que va! ¡Venga Sara! ¡Venga chicas! ¡Venga chicos! ¡Aprovecha ahora la baja! ¡Venga Inés! ¡Venga chicos! ¡Va, Laura! ¡Venga, Fumero! ¡Ya está bien! ¡Venga, Cristina! ¡Va, Inés! ¡Irene! 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 ¡Adelántala! ¡Va, Lucía! ¿Cómo va? ¡Así, sí, sí! ¡Venga, Sara! ¡Va, Sara! ¡Va, Noé! ¡Y la que va dentro! ¡Venga, Mavena! ¡Va, Sara! ¡Venga, 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 Cristina! ¡Aprovecha ahora la baja! ¡Venga, Cristina! ¡Aprovecha la baja! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos! ¡Venga, Inés! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos! ¡Venga, María! ¡Cómo afortuna! ¡Ana! ¡Venga, abajo! ¡A Paula! ¡Venga, Ana! ¡Venga, María! ¡Muy bien, María! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! ¡Venga, por María! ¡María, que no te pille ayer! ¡Venga, Chica! ¡Venga, Ana! ¡Por María! ¡Venga, Marina! ¡Bien! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! Vamos a la cocina. ¡Manuí! ¡Manuí va! ¡Manuí va, 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 va! ¡Ven, Manuá! ¡Ven, Manuá! ¡Ale, comina! ¡Ven, desplazando! ¡Ven, desplazando! ¡Ven! ¡Ven, desplazando! ¡Ven, desplazando! ¡Ven, desplazando! ¡Ven, desplazando! ¡Ale, comina! ¡Nomé, desplazando! ¡Gracias, gracias a seul! He fearful. Nitol fool a la схемafas